somos un hito perú igualito que tú por este canal tu mejor señal lo conocí cuando se metió con mi mujer nos encontramos un bar le dije oye tú estás bueno el que la seca la llena porque él se iba como el tiburón se hacía el wong decían y hoy día nos sorprende con con una nueva primicia una primicia no por celosa te dejo gracias amigo eduardo purito perú bueno estoy contento y es así amigo eduardo estamos próximos a presentar nuestra canción nuestra primicia por celosa te dejo tóxica a tóxica con su consultoría pero todavía con su con su remate porque eso está de moda hay personas que suelo escuchar mucho en la sociedad no ella es tóxica no él es tóxico es una relación muy tóxica entonces por ahí nace el tema de la autoría ya sabes quién es tu mismo de nuestro amigo víctor rodríguez claro que si el méndez somos música como decimos nosotros papá lindo estás iniciando en esta grabación en esta primicia con fuerza hemos visto en el estudio de grabaciones también con los amigos valió un genio un maestro no tú también evidentemente lo tuyo en el arpa con esa tocadita que tiene ese estilacho y la voz particular cuál es el límite bueno yo creo que para todo artista en la parte de crear canciones no no hay límite de que digamos no hay que seguir soñando hay que seguir perseverando y sobre todo con siempre agradecido también a las personas que nos apoyan en esta carrera o sea o sea que con este tema por celosa celosa te dejo no paramos al alcanzar la gloria del triunfo no creo tenemos que seguir con más sueños tenemos que seguir con más con más visión con más proyectos con más canciones la verdad que que la aparición de don víctor es algo así como el como un escenas no que nos apoya a todos los nuevos valores también a los consagrados como tú también es una figura que hasta antes de la pandemia vos venías acelerado como si fueras una fórmula 1 con los temas precisamente pícaros divertidos como este de salir con tu mujer el que la seca la llena amigo serruchero me había olvidado el serruchero mayor así es más canciones como soltero vida hay muchas canciones también románticos y bueno gracias a dios no gracias también al cariño del público y bueno como tú dices en esta oportunidad pues como se dice en estos momentos tan difícil que estábamos pasando nos tendió la mano un apoyo importante el ingeniero víctor rodríguez tanto moralmente y ahora con uno de sus temas claro con un auspicio del tema que está muy bonito a mí me gusta en particular y para mí es un honor pues interpretar una una de sus inspiración para todas las celosas y tú eres celoso o no yo creo que si en algún momento de mi vida así también he sido celoso pero llegar a como se dice al tóxico creo que hasta ese extremo no no para eso está el diálogo la conversación perdonarías tú una infidelidad no de mi parte no creo en esa parte no te gustaría que te perdone bueno yo creo que si uno es infiel es porque ya no amas entonces sencillamente si tú no lo amas a la persona es mejor decir las cosas para es por eso una de de mi palabra clave es para eso está el diálogo la conversación si yo no la ama esa persona me retiro le digo para que lastimar a la persona no ya que hablamos de la de porcelosa te dejo te acuerdas tú por ejemplo a qué edad fue tu primer besito la verdad no me acuerdo que no pues no seas mal tienes que acordarte en ese tema más o menos está claro en el colegio secundaria a veces pues un piquito así en medio enamoradón claro que sí es claro todo es en la etapa de estudiantil que es colegios la etapa del descubrimiento pues no a esa época tú ya cantabas o todavía no tenía nada que con la música ya ejecutaba el arpa ya escribías o todavía bueno a mi edad hasta los 10 a partir de los 8 años primero aprendo a tocar la flauta luego aprendo a tocar también la guitarra ahora ya me olvidé porque mi papá era músico y tenía sus instrumentos de ahí aprendí tocar la trompeta el bajo también paralelo a ello cantaba también mi papá borracho me hacía cantar como él también tocaba su guitarra y ya pues me llevaba así en actividades en donde tocaba y yo cantaba feliz me gustaba por ejemplo de esa época qué cancioncita te acuerdas que papá te hacía cantar a ver me hay una canción que dice de la siguiente manera me acuerdo en la bajadita de cowish en la bajadita de cowish hay una plantita que se llama cuya cuya hay una plantita que se llama cuya 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 linda el cuya cuya que es una plantita que es para hacer enamorar no algo así algo así lo que me contaron por ahí sí sí algo así pero bueno son canciones que yo aprendí no por aprender así de otras canciones y lo cantaba veía mi papá tocaba la gente bailaba y practicamos mi acuerdo de mi niñez en qué año es que pasa esa época esa época de niñez en qué año ya tú agarras el canto profesionalmente hace en qué año exactamente bueno este yo me incursionó en el arte como se dice por él por la pasión solamente porque me gustaba inclusive grabo porque me gusta pero nunca tenía ese proyecto de que digamos de dedicarme al canto de tomar como una carrera entonces razón por la cual también grabo y no lo presento como debería ser no presentar en las redes sociales no simplemente grabo yo dije ya como grabé seguramente pasará en las radios algo así ya seré conocida algo así decía exactamente y ya de ahí poco a poco me gustó y la gente empezaban este valorar ese trabajo venían los contratitos y por ello poquito a poquito yo digo porque no puedo ejercer esto como una carrera mío algo que me gusta y año fue eso fue en el año 2012 te acuerdas el tema claro en la primera producción está el tema el salir con tu mujer este vino de frente no ha pedido permiso no al machete de salir con tu mujer ahora te vas a la tóxica este cómo así que te pusiste en la cabecita el hecho porque a la hora de cantar tú tienes que interpretar te vas imaginado una traición a una mujer tóxica y así a tu lado no la canción generalmente se trata pues de la celosa no el tóxico que esa mujer o que el celoso pues totalmente está pendiente de que hace que no hace si sales con su amiga igual se molesta si sale con el amigo también se molesta si sale a jugar su deporte o sea total lo quiere tener encadenado es un tema de de vivencia social algo real no no trata de infidelidad solamente trata de los celos a veces los celos la celosa o el celoso se imagina hasta que piensa que está con la mente pero no existe esa mente no inclusive ahora que lo dices es una canción que te llama la reflexión más que decir oye no sea celosa no exactamente eso te llama te invita a reflexionar a todos los amigos pues si están pasando por esa etapa de ser tóxico que digamos a cambiar esa parte un poquito menos bueno amigo de verdad que un gusto y estamos esperando pues ansiosos este el lanzamiento del tema que va a ser precisamente en la celebración que vas a hacer con un concierto virtual de lo que es tu aniversario así es amigo eduardo lo vamos a presentar esta canción en vivo el día domingo 29 de noviembre a partir de las 6 de la tarde es nuestro concierto virtual por nuestro aniversario no única único concierto virtual con todo mi marco musical que estaré realizando pues a partir de las 6 de la tarde y gracias pues con todos los éxitos y claro por supuesto vamos a estar cantando todos nuestros éxitos de nuestras canciones también vamos a cantar canciones del recuerdo ahora que en pandemia pues yo estaba ofreciendo serenatas virtual estaba viendo claro que si viste sus conciertos virtuales elevando cumpleaños en las cuales pues me pedían para unas mamitas de 50 60 años en donde no me pedían canciones del recuerdo y tenemos que cantar canciones pues de su época de sus años del gran mario mendoza del ángel damaso no sé también vamos a complacer para todo esas personas que ya también nos siguen a través de nuestras redes sociales vamos a cantar canciones del recuerdo y también por supuesto todos nuestros éxitos y también la primicia pues por supuesto ya lo saben amigos este domingo tenemos una cita especial con nuestro jon rufino el cantante más fino el serruchero mayor como le digo yo este y acompañarlo no solamente a través de nuestra página purito perú sino también de la página de nuestros amigos de somos música tv full ritmo y las principales páginas que nos dedicamos un poco a resaltar el trabajo de figuras y de valores como nuestro jon rufino joncito número de contratos y por ahí por ejemplo alguien quiere también un concierto virtual para celebrar un para cantarle a una tóxica claro que sí bueno a todos los amigos nos pueden contactar al 984 961203 también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en nuestro fanpage como jon rufino oficial amigos ingresen y regálenos regálenos un like en youtube pueden también suscribirse no y también pueden contactarse contactarnos también a través del ingeniero víctor rodríguez que también es un gran amigo ahí estamos algo que te quería contar eduardo el domingo vamos a estar sorteando también un vale para este parar para una serenata virtual pero como lo hacen eso aquellos amigos los amigos que quisieran ganarse la serenata virtual totalmente gratuitos solamente como como apoyando al artista se inscriben con 20 luquitas a donde los tenemos que inscribirse tienen que tienen que escribirnos contactarnos conmigo que ya te voy a dejar mi número ahí en la pantalla se aparece mi whatsapp mi número y ahí lo vamos a brindar el app nuestra cuenta para que puedan inscribirse y pueden ganarse no estos para tenerlo claro si usted amigo quiere dedicarle un concierto a su enamorada a su mamá a su papá a su hermana a la vecinita del costado a cualquiera usted puede acceder a este servicio totalmente gratis pero solamente tienes que hacer colaborar con nuestro amigo jon rufino comunicarte al teléfono que aparece acá que es el whatsapp y decirle quiero participar lo ya peas y automáticamente aceptas al sorteo gratuitamente bueno 20 luquitas un apoyo un cariñito no en vez de gastar en chela mejor nos gastamos en buena música así es y sobre todo pues en el detalle que lo podría regalar a una persona querida con con ese detalle darle tal vez por su cumpleaños no definimos con tu invitación papá así gracias amigo eduardo gracias por este espacio por dejarme invitar a todos nuestros amigos que le gustan huayno con arpa amigos ya lo saben este domingo 29 a partir de las 6 de la tarde estaremos realizando nuestro concierto virtual también de la misma forma agradezco a somos música tv al ingeniero víctor rodríguez por el cariño por el respaldo a nuestros amigos de óptica ramos visión que también va a estar trabajando contigo me dijo también a nuestro amigo wilder santiago el mundo martínez a todos los amigos y a todos ustedes amigos este domingo 29 a partir de las 6 de la tarde ahí nos vemos en purito perú igualito que tú somos un hito perú igualito que tú